Poco minutos antes de las 9 de la mañana de este martes 8 de enero, elementos de la policía de Torreón fueron atacados mientras cargaban combustible en la gasolinera que se ubica en Diagonal Reforma y Calzada Juan Vels. Al momento de la agresión, los uniformados repelearon el ataque. El saldo fue de un agente sin vida, dos mal lesionados y un cliente del establecimiento también herido. Por ahora las autoridades piden a la ciudadanía comprensión y utilicen vías alternas, ya que el lugar fue sitiado y la circulación se cerró.